Esto que dice así, un valsecito Buscaba mi alma por afán tu alma Buscaba yo la virgen que a mi frente Tocaba con sus labios dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer cualida y de ella Que en mis sueños me visitaba de mí Para partir con ella mi cariño Para partir con ella